El libro de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aunque algunos lo llamaban el libro negro La historia que encierra este libro muy pocos lo han podido leer De hecho, este hombre portaba la edición completa No existían más de 12 libros con la edición completa por todo el mundo sobre ese libro negro De hecho, se dejó de imprimir por la grotesca muerte del autor El autor fue von Junts, un alemán que pasó toda la vida viajando buscando temas prohibidos De hecho, consiguió ingresar en innumerables logias y sociedades secretas Llegó a leer un sinfín de libros y manuscritos esotéricos El libro negro infunde miedo por la propia muerte del autor Se dice que pasó meses escribiéndolo para morir antes de terminarlo Encontraron a este hombre, este autor del libro, con graves heridas en el suelo de su habitación Y todo el manuscrito despedazado en miles de fragmentos Su amigo, Alexis Landeu, llegó a recomponer ese manuscrito Y cuando lo leyó, decidió quemarlo y rasgarse la garganta Por el horror que le había transmitido la lectura de ese pasaje Ahora tenemos a un hombre solitario, desconocido Que poseía en sus manos una edición completa de este prohibido texto ¿Qué contenido podía haber llevado a la muerte de tantas personas? Lo que decidió este hombre fue comenzar la lectura Y descubrió extrañas alusiones a un objeto llamado la piedra negra Este era un artefacto oculto en el interior de las montañas de Hungría De hecho, Von Jutsch hablaba de otras cosas enfocadas a objetos de rituales satánicos Y parecía esquivar bastante información sobre lo que él llamaba la piedra negra Tal vez por temor o tal vez porque eran temas que superaban la comprensión humana De hecho, este hombre que leía el libro prohibido Se dio cuenta de que Von Jutsch se refería a esta piedra negra como una de las llaves Una de las llaves, expresión que repetía muchas veces en el libro Para Von Jutsch, la llave era un oscuro monolito, la piedra negra Que según la teoría de Otto Dostmann, otro alemán investigador científico Sería el último vestigio de los Hunos para conmemorar la victoria de Attila sobre los Godos Pero Von Jutsch no estaba de acuerdo y rechazaba toda esa teoría Atribuir el origen de esta piedra negra a los Hunos Era como suponer que Stonehenge fue construido por Guillermo el Conquistador Porque el objeto era muchísimo más antiguo de lo que se esperaba Aquel hombre decidió cerrar el libro Y investigar un poco más sobre lo que más le había llamado la atención La piedra negra, aquel monolito Pasó semanas buscando referencias arqueológicas E incluso menciones mitológicas Lo único que encontró Fueron menciones de un pueblo llamado Estrego y Cábar Este pueblo era vecino de una misteriosa piedra negra Que encajaba con las referencias del libro de Von Jutsch También encontró algo Una leyenda sobre esa piedra negra que estaba cerca de Estrengo y Cábar Decía algo así como esto Se dice que si alguien duerme cerca del monolito Horribles pesadillas le perseguirán para toda la eternidad Encontró relatos de personas que se habían aproximado a este monolito Además lo hacían en una fecha maldita 24 de junio Personas que murieron presas del terror Gritando que veían algo imposible Algo de otro mundo Frente al monolito Este hombre encontró más referencias en otros libros de texto Muy antiguos Una de ellas escrita por un poeta loco llamado Justin Geofrey El pueblo del monolito Ese era el texto que había escrito el poeta El poeta lo escribió tras un viaje a Hungría Por lo tanto No cabía duda de que se refería a aquella piedra negra El pueblo del monolito Entonces este hombre Decidió emprender un viaje a Estrengo y Cábar A ese pueblo Para buscar la piedra Tras varias dificultades y unos cuantos días Consiguió llegar Y allí la gente era muy rara La describe como un pueblo Totalmente marchito Que tenía miedo Que se escondía en las casas De hecho preguntaba sobre aquel poeta loco Justin Geofrey Y la gente lo recordaba Que lo recordaba Como un hombre que murió en el manicomio Gritando hace más de cinco años Algo invisible lo atemorizaba Y eso fue por acercarse demasiado al monolito La gente le comentó A este hombre Que ya estaba allí buscando la piedra Que en el pasado El pasado histórico de la zona Existió una guerra con los musulmanes Los turcos Mataron a centenares de personas inocentes Pero parecía Que ese pueblo Había sido Intocable En estas guerras Como si lo hubieran esquivado Como si encontrasen un temor Que no tenía nada que ver Con esa cruzada Aquí anoche En la taberna del pueblo El tabernero le indicó Los peligros de acercarse al monolito De hecho le dijo Que su propio sobrino Durmió cerca Cuando era muy pequeño Ese día 24 de junio Fatídico y maldito Y desde entonces Todas las noches de su vida Trabajibles pesadillas Le atormentaron Tras vagas indicaciones Le indicó Donde estaba el monolito Y este hombre Fue por las montañas Buscando Esta piedra negra Estaba muy escondido El monolito Realmente le costó Encontrarlo Tuvo Muchas dificultades Para hallarlo En un claro despejado Y allí se alzaba Cuando por fin Estuvo frente a la piedra negra Descubrió Que era De sección octogonal Y mediría Unos 5 metros de altura Estaba perfectamente pulido Aunque tenía diversas mellas Como si alguien Hubiera intentado Demolerlo O picarlo La piedra estaba Repleta de inscripciones En otro idioma Pero ese idioma No se parecía a nada Tenía semejanza Con el mongol Pero no tenía nada que ver De hecho A este hombre Le recordó A otra piedra Que está escondida En el valle de Yucatán Muy lejos De aquel lugar El material No recordaba No recordaba No recordaba muy bien Las pesadillas Es decir Él sentía Como un caos Terrorífico Cuando dormía Un caos Que comunicaba Con su consciente Pero que no podía Pero que no podía transmitirlo Lo único que recordaba Era ver el monolito Como una pieza De muchas otras Que sustentaban Un enorme castillo negro En el pasado remoto De la humanidad Entonces se dio cuenta Que el resto de vecinos No les hacía nada de gracia Que estuviera indagando Sobre cuestiones De ese monolito negro A todos salgo a uno El cual le llamaban El maestro Un hombre que era Explorador Que descubría Los secretos De las montañas Se interesó muchísimo Por la conversación Y hablaron Sobre Von Yucatán Efectivamente La piedra negra Era mucho más antigua De lo que se creía Y además Un antiguo culto Satánico Se relacionaba Con el monolito Era un culto Muy antiguo Que se relacionó Con los primeros Pobladores De este pequeñito pueblo Se mezclaron Con la gente El culto Adoraba a un dios Cuyo nombre Se había perdido En el tiempo Se decía Que hacían sacrificios De niños robados Para poder apaciguar Su crueldad En rituales Y cánticos Salvajes Y sádicos Pero de eso Hace tanto tiempo Que la piedra Había perdido Su significado Lo único Que servía A esa piedra Era hacer El nexo De unión Con el pasado Muerto Y polvoyento Sin darse cuenta Aquel hombre Se encontró En el 24 de junio Y decidió Probar suerte Para ver si todo esto Era real O si existía Un influjo maligno En esa piedra Por lo que Atravesó los bosques Mientras que la luz De la luna llena Se posaba Enfrente de él Se dirigió Totalmente directo Hacia el monolito Se acercó Se sentó Junto a este Se recostó Para comprobar Si aparecía Algún tipo De manifestación Espectral Y lo único Que sentía Era la brisa Suave De los árboles Provocando Una melodía Con sus ramas Pabulosas Y malignas La monotomía Del sonido Empezó a adormecerlo Hasta que al final Se durmió Profundamente Abrió los ojos Y algo Lo tenía sujeto Impidiéndole levantar Tenía una parálisis Corporal Lo único Que podía Era Observar Y lo que Vio Fue Una escena Tan terrible Que le produjo Un escalofrío El escalofrío Más helado Que el mismísimo Hielo Algo que le recorrió La espina dorsal Provocándole El terror Más Súbito Que un ser humano Puede sentir Ya que no se encontraba Solo frente al monolito Allí Tenía enfrente Una multitud De seres Con aspecto humano De baja estatura Vestidos Con pieles De animales Parecían salvajes Aquella gente Había formado Un semicírculo Alrededor de él Y el monolito Empezaron a cantar Con los brazos Extendidos Al cielo Todos sus ojos Miraban a la cúspide De la piedra negra Lo más extraño De todo esto Era Sentir Que sus voces Eran muy bajas Parecían Un murmullo Lejano Sin embargo Los gestos Mostraban Provocar un cántico Elevado Con un tono fuerte Parecía Parecía Como si ese sonido Viniera De muy lejos A través del espacio O del tiempo Delante del monolito Habían unos braseros Que desprendían Un humo amarillo Nauseagunto Y repugnante Que se Mezclaba Entre la multitud Como tentáculos De muerte Estos Esta gente Estaba al lado De un inmenso Trono Con aspecto De serpiente Enroscada El hombre Pudo contemplar Como una mujer Desnuda Bailaba Dando vueltas Hasta caer Inmóvil En la piedra Y luego Un hombre Vestido Con piel De macho cabrío Y una máscara Formada por la cabeza De un lobo Portaba un bastón De abeto Dos colgantes brillantes Y uno de estos Parecía que le faltaba Una pieza central Entonces Aquellas dos figuras Empezaron a bailar Y el lobo La golpeaba Constantemente En cada golpe Gritaban palabras extrañas Cada vez más fuerte Hasta que ella Cayó en un charco De sangre Y empezó a arrastrarse Hasta el monolito Para abrazarlo Y besarlo Los cánticos Se hacían cada vez Más fuerte El baile Era macabro Y la gente Empezó a huyar A echar espuma Por la boca Para luego Atacarse entre sí Aquel hombre Con la máscara De lobo Aquel sacerdote Cogió a un bebé Recién nacido Y lo estampó Contra el monolito La visión Fue espantosa Pero mucho más Contemplar La mancha De sangre Que dejó El infante En la oscura roca Este sacerdote Decía un nombre Repetidas veces Un nombre Que parecía ser El nombre Del dios Al que adoraban Después Abrió el cuerpecito En canal Recogió su sangre Entre sus manos Para salpicarla Directamente Al monolito Repitiendo Ese nombre De repente Ese frenesí De locura Se quedó En silencio Y tras arrojar El cuerpecito Al brasero El humo amarillo Se extendió Aún más Con esos tentáculos Una enorme bestia Estaba mirándolos A todos Desde arriba Del monolito Una bestia Repugnante En forma de sapo En aquellos enormes Y repugnantes ojos Se reflejaba La lujuria De todo ese lugar En esos ojos Se escondían Los secretos Que duermen En las ciudades Sumergidas Que se ocultan De la luz En las tinieblas De las cavernas Primordiales Entonces Aquella criatura Empezó A succionar El pecho De una muchacha Desnuda Y maniatada Que el sacerdote Le había preparado Como ofrenda Después de esto Algo muy impactante Sucedió Y aquel hombre Que estaba mirando Esta escena Despertó Directamente Al despertar No había nada Solo aquel monolito Descarnado Repleto de mo En medio De un Claro Silencioso Entre la hierba Ambulante En la más profunda Noche Él sabía Que lo que había visto No era un sueño Lo sintió Muy real Y le pareció Ser una escena Que se ocultaba En el tiempo Como un eco Decidió Volver al pueblo Algo desorientado Y le vino A la mente Las leyendas Turcas De la guerra De Selim Bahadur Ya que cuenta La historia Que decidió Evitar El pueblo Y el valle Donde se encontraba En aquella Cruenta guerra Que tomó Hace tantos años Tras tres días De viaje Hacia la tumba De Selim Decidió profanarla Y descubrir Que portaba Un manuscrito Y una extraña Pieza de oro El manuscrito Decía describir Cómo decidieron Abandonar Los guerreros Turcos Ese lugar Tras la lucha Y muerte De una enorme Bestia Discusa Que acorralaron En una caverna Cuando vio La pieza De oro Descubrió Que todo Lo que había visto Frente al monolito En esos extraños Sueños Era real Porque la pieza Mostraba La imagen De aquel Nauseagundo ser Entonces recordó Algo Mucho más Inquietante Von Jutz Creador Del libro Negro Señaló Que esta piedra Era una De las llaves ¿Acaso existían Otras llaves En el mundo? ¿Acaso existían Otros lugares Que esconden Estos seres Entre dimensiones? Si el ser humano Excavase Las montañas Encontraría Enigmas Que podrían Traer la perdición Al mundo ¿Qué ser extraño Retorció El cuello De Von Jutz? ¿Qué formas Sin nombre Podrían acechar Aún En lugares Tenebrosos Del mundo? Misterios Que quedarán En el aire Para siempre Esto fue El Búnker Del Cuervo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!